Vinculan a proceso a otro exsecretario del gobierno de Cabeza de Vaca, Gilberto N., ex titular de Seduma, es señalado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, pues habría fabricado convenios millonarios para condonar infracciones por daño al medio ambiente. Lucran con las víctimas del derrumbe en iglesia de Ciudad Madero. Pero familiares de fallecidos señalan que varias personas están pidiendo dinero a su nombre, por lo que piden a la población no caer en estafas. No la conocemos, no sabemos de dónde es, tiene fotografías, tiene dirección de mi familia. Sus páginas de Facebook, como Josefina Ramírez, está pidiendo con fotografías del evento, lamentablemente, que tiene en la foto de mi hermana, pidiendo apoyo para la familia. Fuertes lluvias dejan solo daños leves en el municipio de Tamaulipas. Protección Civil reportó árboles caídos, semáforos sin funcionar y vehículos varados, pero ningún lesionado o afectación a las viviendas. Fueron encharcamientos, no hubo daños, en todos los municipios hay un refugio habilitado cuando son temas menores para luego si llega a pasar algo. No hubo ninguna persona que se tuviera que trasladar algún refugio. Pudiera seguir lloviendo hasta el día sábado, pero lluvias intermitentes. En reunión binacional sobre seguridad, funcionarios de Estados Unidos quedaron sorprendidos, dijo el presidente López Obrador al respecto del informe de México sobre aseguramientos y combate al tráfico de fentanilo. Quedaron muy satisfechos y sorprendidos los funcionarios de Estados Unidos. Esto lo expresó el mismo secretario Blinke. Fatal accidente deja a 18 migrantes sin vida y casi 30 lesionados. Esto tras la volcadura de un autobús en la autopista Oaxaca, México, donde se informó que entre los fallecidos hay dos mujeres y tres menores de edad. La mayoría de los tripulantes era de origen venezolano. Les saludo Jonathan Lee. Las noticias son 24-7.